Según datos de la ONU, el mercado mundial de las compañías militares privadas alcanzará unos 244 mil millones de dólares. La mayoría de los contratos corren a cargo del Pentágono, solo en 2012 Estados Unidos gastó 44 mil millones de dólares para contratos cumplidos en el extranjero, en su mayoría en Afganistán e Irak. También en Somalia las compañías marítimas militares y de seguridad aumentan su presencia proponiendo sus servicios de vigilancia de barcos comerciales. En la zona del Océano Índico ya operan más de 140 compañías, según los datos de la ONU. También crece el número de dichas compañías en China. Según la opinión de varios expertos, para los gobiernos es más cómodo utilizar las compañías privadas que usar ejército estatal. Aquí hay una doble ventaja. Primero, minimizar sus pérdidas oficiales. En segundo lugar, a menudo las empresas privadas no se rigen por las normas de la moral a la hora de solucionar tareas que les asignen. No es una casualidad que haya habido quejas masivas sobre la actuación de las compañías en Irak y Afganistán sobre maltrato de los locales y, a veces, simplemente, por el asesinato de todas personas sospechosas en la zona de su responsabilidad, declaró a la Radio Voz de Rusia el jefe editor del diario ruso Defensa Nacional Igor Korochenko. Leer más, ejércitos privados, los grupos de mercenarios más importantes del mundo, además, los gobiernos recurren a los servicios de las compañías privadas cuando se trata de los casos donde ellos no quieren mancharse, dijo Korochenko, haciendo notar que los servicios de las compañías privadas cuestan menos que las operaciones con la participación de los ejércitos estatales. A través de las compañías militares privadas es más fácil abordar diferentes temas que son incómodos de resolver para el ejército estatal. En particular, el suministro ilegal de armas a los rebeldes sirios y el entrenamiento de las agrupaciones ilegales. Es una herramienta conveniente para cumplir las tareas de las fuerzas de seguridad. Es más fácil, ya que por la muerte de soldados estadounidenses finalmente tendrá que responder el presidente de Estados Unidos y los funcionarios de seguridad, y si muere un mercenario, el asunto queda zanjado con los pagos del seguro, dijo Korochenko.